Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir una descripción en un grupo de WhatsApp. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de WhatsApp en nuestro dispositivo y a continuación vamos a la conversación o el grupo que queremos añadir una descripción. Seguidamente pulsamos en la parte superior donde aparece el nombre del grupo y una vez que estamos aquí, como veis aparece un botón verde que dice añadir una descripción de grupo y aquí es donde podemos escribir la descripción que nosotros queramos, podéis poner emoticonos, texto y número, lo que queráis y una vez que lo tenemos le damos arriba a la derecha donde dice guardar y ya tenemos la descripción del grupo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.